¿Érase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro? Y su ayudante, la iguana Chambimbe. Su misión. Documentaron los animales más salvajes y peligrosos de las Américas como nunca antes se había visto en televisión. La característica del viaje. ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe en largo y peligroso? El Mundo Animal de Max Rodríguez, en tu franja Veo Veo. Este lunes a las 6 de la mañana por Ecuador TV.